hola qué tal señoras y señores bienvenidos al canal de gym raising esta vez vamos a traerles la campaña de legacy of the void recién salido hace unos días no tenía yo la oportunidad de haberlo jugado porque he estado conociendo en multijugador todas las nuevas unidades estrategias y todo eso pero bueno y también que no tenía micrófono pero ahora lo más importante es de que ya tenemos micrófono ya tenemos todo entonces vamos a empezar con la campaña recuerden que esto es en 1080p 60 fps subo un vídeo a youtube con 40.000 kbps de datos y ya youtube hace una compresión pero la calidad queda muy bien 1080p con 60 fps con un bitrate muy alto debería ser suficiente para apreciar y disfrutar como debe ser de las cinemáticas las cinemáticas más las cinemáticas es lo más más bonito que el juego en sí bueno vamos a empezar vamos a empezar con la historia principal de legacy of the void están en español completamente ok vamos a escuchar la reseña de la historia si quieren les leo esto muy por encima de las selvas de ayer infestadas por la plaga cerca el joven jerarca de los puertos unidos art tannis ha reunido a la armada dorada con el fin de recuperar el antiguo mundo natal de su pueblo mientras las fuerzas fuerzas mientras las fuerzas templarias se preparan para la guerra un pequeño grupo de guerreros libra una encarnizada batalla para establecer una cabecera de playa entre las ruinas de la superficie planetaria vamos a ver el videíto de casi 300 años los humanos creyeron que estaban solos en el sector coprullo pero estaban equivocados los ser emergieron con el único objetivo de consumirlo todo en poco tiempo los frutos una raza avanzada comenzaron a purificar los mundos infestados ya que mara aterran y ser entonces estalló una guerra entre tres razas como la humanidad jamás había visto antes al mismo tiempo una guerra civil amenazaba a los terran jim rey nor juró ponerse al corrupto dictador arturos menz por traicionar a la mujer que amaba sarah kerrygan chicos y la evacuación que carajo arturos no lo hagas está hecho timonel notifique a la flota y sáquenos de órbita ahora kerrygan un agente leal y confiable quedó a merced de un ejército de ser pero los ser tenían otros planes la transformaron y desataron sus poderes yónicos sobre el sector coprullo en busca de su verdadero objetivo el mundo natal de los protos ayur los protos ignoraban este peligro y demoraron en responder sus gobernantes el conclave habían enviado al ejecutor a tanis en busca de tasa dan un comandante que se había rehusado a purificar mundos terran infestados en el camino se cruzaron con un místico de los templarios oscuros una facción de herejes a los ojos del conclave finalmente ser atún convenció a tasa daria artanis de que no era su enemigo y reunieron más protos para luchar contra los ser a pesar de la furia del conclave lograron importantes victorias contra el enjambre pero cuando ser atún asesinó a uno de los cerebrados de la mente suprema su mente se volvió vulnerable y reveló la ubicación de ayur y el enjambre descendió al mundo natal protos con toda su furia y su fuerza ese día tasa dar impidió que los templarios se extinguieran con los poderes de los templarios y los templarios oscuros se sacrificó para matar a la mente suprema tras perder a yuro artanis dio a los sobrevivientes a shakuras mundo natal de los templarios oscuros los prejuicios quedaron atrás y los templarios estaban en deuda con sus compatriotas oscuros sin la mente suprema el enjambre perdió el rumbo que reagan planeaba controlar a los ser y incluso buscó la ayuda de amigos y enemigos como rey normas y ser atún cuando ya nadie se oponía a su mandato la reina de las cuchillas los traicionó a todos millones de humanos y protos murieron los ser no tenían rival pero para alegría de todos parecía que la guerra estaba por terminar ser atún sospechaba que los ser habían caído bajo el control de fuerzas oscuras de veló profecías que decían que amón una entidad oscura estaba buscando fusionar formas de vida protos y ser para crear híbridos impuros y que quizá ya tenía el control de kerrigan y su poder en esos días el ejecutor artanis reconocido héroe protos se convirtió en líder de los templarios y de los templarios oscuros como jerarca artanis unió a ambas facciones y prometió recuperar la gloria que habían perdido en ayur reynor había jurado matar a kerrigan pero su contraataque falló ni su rebelión ante el tiránico menz tuvo éxito contra la máquina propagandística del dominio pero con la llegada de viejos amigos y de nuevos aliados misteriosos reynor revivió su campaña contra el dominio y se alzó con victorias en múltiples frentes pero ser atún le advirtió sobre la oscuridad que se avecinaba y que la clave para detener a amon era la reina de las cuchillas había que mantenerla con vida en un asalto a carbonis el mundo de los ser los ejércitos del dominio y de reynor con la ayuda de valerian menz usaron un artefacto senaga para neutralizar el poder de kerrigan y liberarla de las garras de amor la reina de las cuchillas estaba en defensa el dominio la quería muerta pero reino no podía permitirlo y jim tranquila te tengo valerian menz les dio cobijo pero su padre no podía dejar pasar esta oportunidad durante el asalto kerrigan y reynor quedaron separados ella logró escapar pero él lo interrogaron y lo ejecutaron rápidamente kerrigan juro vengarse decidió recuperar su posición como reina de las cuchillas con la ayuda de ser atún kerrigan reunió las colmenas ser y logró gobernar el enjambre una vez más solo que esta vez era libre la matanza no terminará hasta que menz haya muerto kerrigan comenzó a desmantelar la maquinaria del dominio misión tras misión para su sorpresa reynor seguía vivo se acabó la fortaleza de menz tuvo que enfrentarse a sus mejores tropas ya muchas trampas pero aún así ella puso fin a la vida del tirano pero no había tiempo para celebrar los planes de amon seguían en marcha kerrigan dejó a reynor a cargo y partió en busca de su verdadero enemigo reynor y valerian se dispusieron a reformar el dominio con un gobierno justo con los ser y los terran reprimidos el jerarca artañis vio la oportunidad declaró que los protos unificados templarios y templarios oscuros recuperarían a yur la esperanza de la restauración aplacó las voces disidentes ceratul se embarcó en la búsqueda de la verdad con la esperanza de que el jerarca no estuviera cometiendo un grave error uy qué buena historia bueno vamos a empezar a ver qué dice aquí ok no nueva campaña brutal aceptar veamos otra cinemática el enjambre dejó nuestro mundo en ruinas nuestro orgulloso pueblo de venido en refugiados y aún así no pudieron romper nuestra unidad el enlace sagrado de todos nuestros pensamientos y emociones no 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 ¡Energia abrumadora! 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 ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ok, creo que no es aquí, creo que se pone ... se pone fuera del juego ok Bueno, pues vamos a empezar Ok ¿Qué es lo que hay que hacer? No puedo mover esto, ok Solo puedo mover esto No hay mucho que... Esto es como Heart of the Swarm No hay mucho que emicriar El poder de Protoss El poder de Protoss Así se juega Protoss en Heart of the Swarm Oh, perfecto Colosos Bueno, señores Esta misión se pasa así Como digno Protoss en Heart of the Swarm Aunque sea Legacy of the Boy Ok No entiendo bien la misión Creo que solamente hay que invadir y ir hasta allá Ahora quiero sacar los logros No sé Ok Despeja las ubicaciones de los conductos de transposición Ok, pero ¿y los logros? Misiones de I.O.R. Completa la misión por I.O.R. de la campaña Ya, mata 120 unidades con Colosos con la misión Ok, no pierdas más de 100 unidades en la misión por I.O.R. de mi vida Completa la misión, la sombra crece en la campaña Bueno, vamos a pasarnos las misiones Y ya luego vemos las cosas de los logros Por ahora vamos a centrarnos en la historia Ya perdí todos los zelots Pero bueno, son desechables Los zelots siempre han sido desechables Son super fuertes y desechables Ok Ok, ya me dieron más zelots Perfecto Sí, era obvio Aquí hay unos huevos Hay huevos Ok, sigamos avanzando Ya llegamos a ese punto Pero nada, no quiero ir para allá Vamos a seguir limpiando los demás puntos Oh, wow ¿Qué hace la Modeship Core? What? Oh my god Qué buena animación Ok, algo le pasó al sonido Ya Espera que haya musiquita Déjenle bajo un poco Nada más para que acompañe Y no se quede tan callado esto Ok, creo que hay que ir por acá Ok, por acá Oh, están atacando Oh, los dragoons Wow Nice Oh, ¿cómo voy para acá? Holy shit Creo que es por acá Oh, se pasa por acá ¿Por dónde pasó? Oh, no puedo ir para allá tampoco Oh, esto está muy raro Ok, creo que sí Tengo que pasar por aquí Sí o sí Pero aquí parece Aquí parece que hay como un puente, ¿no? Pero pues bueno Beto Beto a saber qué pedo Oh, las hotkeys están cambiadas A ver Esperen, esperen No está funcionando esto Algo le pasaron a mis hotkeys Ok, aquí un poco de micro No mueras inmortal Ok, creo que si mato esto no acaba la misión Eso espero A punto de control alcanzado Ok, una disculpa por todas esas pausas Oh, maigo todos estos zelots Buena Easy Ok, ya se abrió el puente Sí Por aquí hay otro puente Estoy seguro Este puente se abre Manifieste su orden Soña Artanis Hay más golmenas cerca de ti Si las destruyes Los Zerg sentirán el golpe Una coldera Una coldera Guerreros Aniquílenla Atacamos Como uno Ok, está bastante sencillita esta misión Solamente es a click No se detengan Oh, buena transposición en unidades Buena, buena Gracias Oh, aquí hay refuerzos Buena Vamos, vamos, vamos Oh, miren Esas mutas y esos phoenix Van súper rápido Oh my god Cuántos Zerling Tienen 1-1 Esta misión prácticamente La podría pasar así Oh, miren Sí, acá puedo abrir esto Les decía Estos son guardianes De Brood War Las espinas bajan demasiado What the fuck Oh, miren Una reina de Brood War Buena Celots Esta misión debería ser Heart of the Swarm Porque prácticamente Cerramos los ojitos Y ganamos No estoy haciendo nada Más que a click Hay un guardián Me pareció ver ahí Un cagalazo Otra colmena está reducida A cenizas Solo queda una Guerreros Ok, creo que la otra colmena Está por acá Hay que ir por acá ¿O matar esto? No, no se puede matar Requieres de mi chapín Soy el corazón Soy la voz De mi ser Altañez Esta colonia está coordinada Se mueven con inteligencia Mucho mejor que los ser salvajes Tienes razón, Serapul Una mano invisible Mueve los hidros Debemos ser precavidos El lado es el vacío. El lado. El lado. La colmera final ha caído. Que esta sea la primera de muchas victorias. Recuperaremos a Yur. Recuperaremos a Yur. Que ya nada más falta ir al camino principal y listo. Allí está el último conducto. Que los Zerg no conozcan piedad. Oh wow. Los híbridos. Imposible. Híbridos en Ayun. Son ellos los que han estado comandando a los Zerg. Sí, obviamente. La buena carry gun nunca haría cosas feas. Y... Creo que se acabó la misión. Los conductos de transposición están asegurados. Nuestros casas estelares están llevando la batalla a la superficie. Dirige la invasión, ejecutora. Será tú, tú y yo debemos conversar un poco más sobre estos últimos acontecimientos. Ok. Saqué dos logros. Me faltó el de no pierda más de 100 unidades y perdí demasiadas unidades. Pero bueno, en la dificultad normal. Dificultad brutal está muy difícil. Perdí 122. Ok. Dos logros está bien. Bueno señores, este es el primer capítulo. La primera misión de Legacy of the Void. Voy a subir dos por semana a lo mejor. A lo mejor más. Depende de cómo me desenvuelve aquí en la casa pro gaming de mi nuevo equipo de Root. Espero les guste y disfruten mucho. Las cinemáticas son buenísimas. Hasta luego. Recuerden suscribirse, darle me gusta, seguirme en Twitter, en Facebook. Si les gusta StarCraft y todo eso. Perfecto señores. Adiós. 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 Adiós.